Reparto de puntos en Riazor entre el Deportivo de la Coruña y el Málaga Club de Fútbol en un duelo de alturas de esta liga 1-2-3 Minuto de silencio previo al inicio del partido, esta sería la primera para el Depor El balón atrás de David Simón que remataba Quique fuera Primera gran ocasión, tenemos la acción repetida Qué bien la jugada del lateral canario Y el remate de Quique incomplensiblemente se va fuera Otra clara para el Depor, ese 2-1 Lo finalizaba Carles Gil El disparo con la zurda que sale fuera, pedían saque de esquina En todo caso Díaz de Mera Scuders que dio el saque de puerta Y en esta acción, primer disparo de Adrián González Lo rechaza a Dani Jiménez, le llega a Endiaye Que marca el Senegalés Y el 0-1 en la primera gran ocasión, llegaba en la segunda parte Para el Málaga y en esta ocasión llega el gol del empate Alex Bergantinos que la cuelga para Carlos Fernández Y envía el ex del Sevilla Atlético el balón al fondo de la red para poner el 1-1 en el marcador Y aquí jugada para la polémica La chilena que probaba Quique No veía llegar a Luis Hernández, le pega en la cabeza y roja directa Para el delantero Valle Soletano se quedaba con uno menos En el 79 el Deportivo de la Coruña Aún así no habría más goles Reparto de puntos el Málaga que seguía líder con 19 puntos en esta liga 1-2-3 por delante del Granada que tendrá 17 2-7 3-7 3-7 3-7 4-7 4-7 4-7 4-7 4-7 4-7